Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. ¿Qué tal, cómo le va? Bienvenido a Tribuna. Desde la capital del estado de Puebla, es el miércoles 3 de julio. Vamos a comenzar con la información, porque en el último tramo de las campañas políticas que tienen solamente hasta hoy para realizar actividades de campaña, un nuevo ingrediente aparece en la escena pública. El homicidio de Samuel Malpica, ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El atentado ocurrió en momentos en que, según se sabe, realizaría una huelga de hambre para denunciar presuntos actos indebidos en el interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Malpica fue rector universitario en el periodo 1987 a 1989. Fue puesto preso por supuestos malos manejos de recursos del erario y luego exonerado. En 2008, contendió por la presidencia municipal de la capital bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Convergencia. La información del homicidio del ex rector universitario allá en la colonia San Manuel ha sido replicada en prácticamente toda la prensa nacional este miércoles, insisto, el último tramo de campañas políticas de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. A estas horas de la mañana ha trascendido que habría dos personas detenidas en la indagatoria que se sigue para esclarecer este homicidio del cual no se sabe bien a bien cuáles son las hipótesis que se han manejado en las autoridades estatales. Osair Viveros tiene la información. Osair, muy buenas tardes. Fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia confirmaron que la mañana de este miércoles al menos dos sujetos habrían sido detenidos por agentes de la Policía Ministerial del Área de Homicidios como presuntos implicados en el asesinato del ex rector de la UAP, Samuel Malpica Uribe, ocurrido la noche del martes en la colonia San Manuel. Uno de ellos fue interceptado por agentes de la décima comandancia en las inmediaciones de la 14 Sur pasando el periférico ecológico a la altura del fraccionamiento Los Héroes y con sus primeras declaraciones se habría localizado a una segunda persona. Los nombres de ambos aún no se han dado a conocer pero quedó confirmado que fueron trasladados a las instalaciones del edificio Bicentenario de la Procuraduría General de Justicia para las investigaciones correspondientes. Malpica Uribe fue ultimado el martes antes de las 23 horas afuera de su domicilio ubicado en la calle Río Nasa 5.923 de la colonia San Manuel luego de recibir un disparo de arma de fuego en el costado derecho del tórax. En la madrugada el ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera quien es además candidato a la presidencia municipal bajo las siglas del PRI y del Verde emitió un comunicado que firma en su calidad de ex rector universitario y voy a leer de manera textual. Ante el lamentable asesinato de Samuel Malpica Uribe, ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha caecido el martes 2 de julio en la capital poblana, puntualizo 1. Condeno enérgicamente el asesinato de mi compañero universitario cuya vida se caracterizó por una lucha democrática y sostenida en valores de la izquierda progresista asimismo se distinguió por su interés por impulsar proyectos importantes para la vida universitaria como el Ecomuseo de Metepec su muerte es una acción cobarde y no puede ser menos que indignante y oprobiosa este hecho violento agravia a la sociedad poblana y de manera particular a la comunidad universitaria 2. El asesinato de Samuel Malpica Uribe por desgracia confirma el grado de inseguridad que se vive en Puebla y sobre todo en la capital poblana este hecho puso en evidencia que las autoridades correspondientes han quedado rebasadas por el problema de la inseguridad y han demostrado una clara incompetencia para enfrentar esta situación lo cual redunda en la desconfianza ciudadana hacia sus gobernantes y punto número 3 ante este clima de violencia exigimos que las autoridades locales realicen exhaustivamente las investigaciones pertinentes y se solicite la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República para esclarecer lo más pronto posible el caso del asesinato de mi compañero universitario firma doctor Enrique Agüera Ibáñez ex rector de la UAP hoy realizó campaña el propio candidato de la coalición 5 de mayo allí estuvo mi compañero Julio César Morales muy buenas tardes Julio en la coalición 5 de mayo la presidencia municipal Enrique Agüera Ibáñez lamentó el asesinato del ex rector de la UAP Samuel Malpica Uribe y dijo desconocer a profundidad las líneas de investigación que involucran a integrantes de su campaña en los hechos en entrevista dijo que independientemente del cargo es lamentable que sucedan hechos violentos que terminen arrebatándoles la vida a los ciudadanos que habitan en la capital del estado e indicó que como universitarios sienten un profundo pesar por el fallecimiento de uno de sus miembros lo dije lamentable lamentable que le pase algo así a cualquier ciudadano pero por supuesto como el rector tengo derecho a señalar que lamento que es sensible para los universitarios el que le suceda eso en este caso a un universitario a cualquier universitario que le pasara a cualquier ser humano que le pasara es más cuando ha sucedido ustedes me han visto en el transporte cuestionado sobre la renuncia de Jesús Morales Manso a la planilla de regidores respondió desconocer esta situación por lo que evadió fijar un posicionamiento al respecto en otro tema Agüeri Bañez se dijo satisfecho y orgulloso de los logros obtenidos durante los casi dos meses que duró su campaña en la búsqueda de la alcaldía de Puebla porque aseveró que este tiempo le permitió tener contacto con la gente y conocer de cerca sus necesidades informó Julio César Morales militantes de la izquierda lamentaron y condenaron el homicidio de Samuel Malpica Pilar Bravo en el paseo Bravo se concentraron ayer centenas de verdaderos izquierdistas ex universitarios así como integrantes del partido de la revolución democrática antes que se integrara a las alianzas y del partido del trabajo donde realizaron una enérgica protesta por el fallecimiento no aclarado del ex rector de la universidad autónoma de Puebla Samuel Malpica Miguel Calderón señalaba a lo del asesinato del ex rector Samuel Malpica Uribe nos causa una seria indignación y desde luego que nosotros lo reprobamos y además es realmente indignante que ante esta serie de eventos simplemente tengamos que echar a andar la grabadora y decir que exigimos el rápido esclarecimiento cuando sabemos que esto no va a suceder los izquierdistas señalaron la necesidad de que haya una verdadera protesta para que la Procuraduría General de Justicia esclarezca la brevedad posible este homicidio informó Pilar Bravo quien también se sumó a las condenas por el crimen que costó la vida al ex rector universitario fue también Enrique Dóger actual diputado federal y ex rector universitario Julio César buenas tardes Fernando buenas tardes a nuestros amigos del auditorio te informo que líderes priistas lamentaron y condenaron el homicidio del ex rector de la UAP Samuel Malpica exigieron una investigación objetiva que esclarezca los hechos y manifestaron que este crimen es derivado de la incapacidad de las autoridades en el combate a la inseguridad el también ex rector de la UAP Enrique Dóger señaló que es lamentable y preocupante que se presenten este tipo de hechos independientemente de que haya sido un universitario que ocupó el cargo de rector exhortó a las autoridades en materia de impartición de justicia que realicen una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este hecho y brindar la certeza de que no quedará impune este homicidio Lo primero que hay que ver es muy lamentable que existan hechos de violencia en una ciudad contra cualquier ciudadano Especialmente a un servidor como universitario pues me parece preocupante que a un universitario que ocupó el cargo de rector investigador de la institución pues sea víctima de un asesinato Me parece que lo conveniente es que las autoridades hagan una investigación seria a fondo hasta las últimas consecuencias Por su parte el delegado especial del CEN del PRI Fernando Moreno Peña dijo que el asesinato de Malpica Uribe hace evidente el clima de inseguridad que prevalece en Puebla y que este tema se le ha salido de las manos a las autoridades tanto estatal como municipal No lo que hace evidente es el clima de violencia y de seguridad que hay en Puebla que es fatal eso es lo fatal la inseguridad de Puebla ¿Y el manejo que le da el gobierno? Ese tema no lo va a manejar pero yo lo que hablo digo hoy es algo que es evidente que a todos consta y que ya generó víctimas el clima de violencia y de inseguridad que hay en Puebla Ambos priistas coincidieron en el llamado a los poblanos para que salgan a votar el próximo domingo a favor de los candidatos de la Alianza 5 de Mayo para lograr un cambio de fondo y hacer de Puebla la ciudad más segura del país informó Julio César Morales de la Alianza 5 de Mayo y de la Alianza 5 de Mayo y de la Alianza 6 de Mayo